Como un momento emotivo y hermoso fue como Cristian Jiménez calificó el debut oficial de su hijo Santiago con la camiseta del Cruz Azul, en el partido del pasado miércoles contra Tigres, como parte de la Copa MX. Fue muy emotivo. Fue algo que desde el primer día que supe que iba a ser papá y que sería varón, se te viene a la cabeza, tenerlo y lo que más quiere uno, que es jugar al fútbol. Tengo la suerte y soy un privilegiado de poder compartir con él este momento. Fue hermoso, reveló el Chaco durante una entrevista con Fox Sports. Aunque Santiago apenas cuenta con 16 años de edad, Cristian recalcó la exigencia que mantiene con él, así como la guía que trata de proporcionarle para que continúe dando pasos sólidos dentro de su carrera, algo que incluso le ha privado a su hijo de vivir cosas que cualquiera chico de su edad disfruta. Es emotivo, pero a la vez con mucha responsabilidad, porque uno tiene que guiarlo, orientarlo, pero trato de que él viva su propio momento, que no se presione. Al ser hijo de un jugador de fútbol existen más presiones. Hoy tiene la suerte o la mala suerte, como lo quiera tomar él, de que yo sea su padre. La suerte porque durante 17 años me dediqué a lo que a él le gusta, trato de orientarlo y decirle las cosas que le hacen bien y mal, por donde tiene que caminar. Y la mala suerte, porque soy muy exigente. No le permito que se relaje, no le permito que haga cosas raras. Estoy encima de él. A veces me pongo en el lugar de él y a los 16 años quiere ser un pibe normal, un chico que le gusta juntarse con sus amigos o ir a bailar y un montón de cosas de las que él se priva porque esta carrera es mucho profesionalismo y cuando ya estás en el alto nivel te tienes que dedicar al 100% al equipo. Trató de orientarle, cuando decirle que sí y no. Dentro de todo él escucha y es un chico que está muy tranquilo, concluyó el Chaco Jiménez.